Yanel demuestra sus habilidades como barbero David Broncano en La Resistencia. Este miércoles, La Resistencia ha recibido en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid al conocido reggaetonero puertorriqueño Yanel. El artista ha presentado su nuevo álbum Resistencia e incluso ha bromeado asegurando que el nombre del disco se debía al programa. Soy fanático, ha afirmado entre risas. Ahora bien, el momento más destacado de la visita del artista al programa de David Broncano ha sido cuando Yanel ha demostrado sus habilidades como barbero. El músico ha explicado que, antes de empezar su carrera en el reggaeton, trabajaba como peluquero en una barbería. Por este motivo, el cantante natural de Calle le ha regalado al presentador un juego de máquinas de cortar el pelo. Acto seguido, y aunque David Broncano no lo tenía nada claro, la presión del público y la insistencia del invitado han provocado que el presentador accediera a que Yanel estrenara estas máquinas de afeitar con él. Primero, el presentador ha accedido a que Yanel le recortara la barba. Y, tras ver que el puertorriqueño conservaba plenamente sus habilidades como barbero, finalmente ha permitido que el cantante le perfilara el bigote y le realizara una raya tanto en la ceja como en la parte lateral de la cabeza. Ten cuidado, que mañana me reúno con el dueño de Movistar, abromeado Broncano mientras Yanel realizaba sus maniobras con la maquinilla. Ahora, o me ficha el Getafe o hago un Feature Inc con Kiko Rivera, ha añadido entre risas. Durante la entrevista, Yanel ha explicado que se siente muy cómodo en España y ha desvelado que se está planteando trasladarse a vivir al país. El calor de España es muy genuino, ha declarado. El reggaetonero también ha respondido a las preguntas clásicas sin problema, sobre su patrimonio. Yanel ha indicado que tiene hasta seis propiedades, y sobre sus relaciones sexuales en el último mes. El puertorriqueño ha dejado una frase para el recuerdo, por lo menos a la semana. Tres veces tienes que disparar. Menos no me gusta, ha señalado entre risas. Tres veces tienes que disparar.